Una preparación actoral de esos 30 niños y quedaron 4 que son los protagonistas. Después vino el rodaje, la finalización del rodaje, el primer corte con lo que teníamos filmado y después de ahí en más, hasta ahora, todo fue conseguir financiamiento y proceso de animación. Justamente el tema del financiamiento hoy es un problema que quizá se vio reflejado en por qué se demoró tanto la película. Sí, más que nada porque cayó una pata de coproducción que es la pata de Alemania y tuvimos que salir a buscar financiamiento y socios en otros lugares del mundo. Pero después de eso conseguimos más créditos y la terminamos, el cierre fue con un crédito del Fondo de Crédito de Misiones. Entonces ahí pudimos completar las deudas que teníamos y cerrar para que hoy día esté acá. ¿Cuál fue el trabajo por ahí que realizaron justamente las productoras del exterior y cuál fue el trabajo que realizaron acá las misioneras? Bueno, es un trabajo en conjunto. La productora suiza puso supervisión de efectos especiales en rodaje. La productora española puso cámara y equipo de cámara y un director de fotografía que tenía doble nacionalidad, así que contrataron a ellos, a ese director de fotografía. O sea, todo lo que fue. Y dos actores españoles, Ana Fernández y un niño que me acuerdo del nombre, David González me parece. David, edítenlo ahí, por favor. Bueno, eso. Pero bueno, trabajamos en conjunto bien. ¿Cuál fue el trabajo también de Zapem, que es Multimedio Zapem de acá de la provincia que también colaboró? Bueno, y nosotros tuvimos siempre el acompañamiento de la provincia, el acompañamiento del canal en todo momento. Y en algún momento fue un aporte económico para avanzar en algunas situaciones y a cambio le cedimos los derechos de explotación de la película cuando se termine el circuito comercial. ¿Con qué se van a encontrar hoy? ¿Quiénes quieran ver la película en cualquier momento? ¿Cuál es la historia por ahí que cuentan? Es una película de aventuras que se van a sorprender, digamos, porque no es común ver una película que tenga animación mezclada con actores, digamos. Y que trata de una niña que vive con su familia en plena selva. De golpe llega una multinacional a querer derribar todo el monte y venderlo afuera. Y con la magia y la naturaleza reciben poderes y se transforman en dibujos animados y entonces pelean de igual a igual contra las topadoras. Porque si no, niños solamente no podrían enfrentarse a las topadoras. Entonces le buscamos la vuelta a la narrativa y cuando se transforman en dibujos animados pueden enfrentarse a las topadoras. Y bueno, se dan unas situaciones que ya la van a ver con la película. ¿Influye por ahí tu crianza acá en la provincia justamente con este argumento de la película? Sí, es bien misionera la película. Lo van a ver en los colores de la selva, en la identidad de los personajes y nosotros tenemos ese empecinamiento de mostrar misiones al mundo, digamos, con las historias que contamos. Así que bueno, esta es una historia más que creo que va a llegar más allá de las otras películas porque tiene mucho potencial. La banda de la película está hecha por Osvaldo de la Fuente, un músico local súper reconocido y admirado por todos nosotros. Y bueno, cuando Gastón nos convocó dijo, bueno, tienen que contactarse con Osvaldo. Y bueno, al hablar con Osvaldo nos enteramos que el Negro Rada era el que hacía las voces y que llevaba el canto. Y entonces lo que hicimos fue un encadenamiento orquestal de los chicos. Nos pidieron, bueno, que participen la mayor cantidad de timbres posibles, violines, chelos, violas, flauta, fagot, batería, percusión. Y bueno, ensayamos, digamos, vía online con el Negro Rada y estuvimos hoy a la mañana ensayando en vivo. Por suerte lo teníamos bastante bien, digamos, y él tiene una onda especial con los chicos. Aparte de cantar el tema, hicimos un hit de él, digamos, de la década del 80, aprovechando la oportunidad. Y también compartir una mañana de aprendizajes musicales, rítmicos sobre todo, digamos, que es su base. ¿Cuántos chicos de Grillo fueron los que participaron dentro de la grabación de la película? Bueno, 25 de ellos que en la fecha están, vamos a tocar este avance en la band premier. Y después ellos van a ver la película que para todos sigue siendo una sorpresa. Vamos a ver con qué nos sorprendemos. Pero bueno, los avances que tuvimos es que es una película increíble que está hecha por misioneros, pero uno la ve y tiene unas pretensiones artísticas impresionantes. Hay dibujos animados, hay personajes reales. Y bueno, el mensaje que creo que todos los misioneros compartimos es que la defensa de la naturaleza, cuidado de la ecología, los materiales reciclados. Y bueno, esa es la idea de la película que queremos que llegue. El mundo de cara sucia va a llegar, dice el tema. Y bueno, eso es lo que estamos promoviendo entre todos. ¿Cuál va a ser la participación de los chicos hoy acá afuera en el hall de entrada? Bueno, en el hall de entrada vamos a tocar con el negro Rada, tal cual el tema de la película. Y un plus, digamos, del repertorio del negro. Y después, bueno, entraremos todos a ver la película y a la salida calculo que tocaremos algo más. El protagonismo de cada uno de los chicos ha llegado, también elaborado, que se llevaron casi ocho años para realizarlo, era porque realmente el trabajo que exigía ese tiempo. El valor plus es que la conciencia, la atención es que sea un producto de una experiencia. Totalmente. Bienvenida, buenas noches. Estaba el vestuario de Niche. ¿Vieron la película? Sí. ¿Qué le parece? No, 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 no. De su interpretación de la película y cómo lo habido él. Perfecto. A mí me tocó hacer un menú de cara sucia, en base a lo que se vio en la película. Yo, principalmente, me dediqué a la naturaleza. A la fruta cruzada para la naturaleza. Entonces, hice dos patassos a dos y uno de dulce para terminar esta hermosa delada. El primero... ¿Sabes, fue una propuesta de Gastón y de Marisa poder ampliar... porque eran todos los productos que salían con la película en que salía la idea de nuestro juego entonces ahí entre charla y charla con cuatro que hemos diseñado los niveles y ahí es que el juego dentro de un mes o dos esté listo para bajarse en años para poder jugar en el teléfono ahora lo que hicimos fue una pequeña presentación de dos de los primeros niveles bueno, de ahí fue, inspirándonos en la película, tomando personajes de ahí no queríamos contar la misma historia que en la película entonces contamos nuestra propia historia en la película cruzando los recursos situados en paisajes misioneros tanto desde el primer nivel como desde el último sucede en Santana, San Ignacio, Poconá y Poconá ¿Qué es lo que va indicando? El paisaje, en todo momento está teniendo un paisaje de fondo el primer nivel sucede entre Posadas y Santana el segundo nivel completamente en Poconá el tercero sucede en San Ignacio y el cuarto en Iguazón mitad en la cero y mitad en la cataracta mitad en la cero y mitad en la cataracta que es fantástico